Para restar fracciones, tenemos que multiplicar así, en diagonal, y luego los de abajo. Así que, siempre primero esta diagonal, 2 por 4, 8. Baja el menos, y ahora esta diagonal, 6 por 1, 6. Y ahora los de abajo, 6 por 4, 24. ¿Qué queda arriba? 8 menos 6, 2. Y abajo, 24. Ahora, ¿así queda o se puede simplificar? Es decir, ¿estos dos números se podrán dividir al mismo tiempo entre alguno de estos de abajo? Sí, ¿verdad? Entre 2 se pueden los dos, o sea, entre este 2. Entonces, sí. Arriba, 2 entre 2, 1. Y abajo, 24 entre 2, es 12. 1 y 12 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo, ¿verdad? Por eso, queda ahí, un doceavo. Como regla práctica, siempre que arriba quede 1, ahí termina. Y listo. Ya.